¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes en esta transmisión de Cano Health para Facebook Live. La tecnología maravillosa que permite que estemos de alguna forma juntos, ¿verdad? No podemos abrazarnos, no podemos besarnos, no podemos ni darnos la mano, pero en la práctica estamos muy cerca nosotros de ustedes, ustedes de nosotros, y sabemos que están pasando situaciones muy incómodas. En muchos casos se arman unas broncas espectaculares en la casa. Es de los temas que hablaremos a lo largo de este programa en el que tengo el privilegio de que me acompañe una de las grandes ejecutivas del Departamento de Marketing, Maite Ortiz. Maite, un placer. ¿Cómo estás? Un placer. Muchas, muchas gracias. Encantada de estar acá y tal como lo decías, estamos aprendiendo a demostrar el afecto, el cariño a distancia. Es algo que no es fácil. Y para los latinos. Para nosotros que los queremos abrazar. Si tú vieras, cuando llegamos acá a la gente que nos queremos abrazar, nos damos abrazos así de lejos, a distancias, con los codos, tratando de expresar ese afecto que sabemos que para el bien de todos tenemos que llevar a cabo. Y eso es algo en lo que no podemos cansarnos de hacer hincapié, porque nosotros aquí no vamos a fabricar la vacuna. Nosotros aquí podemos buscar tratamientos para ayudar a que las cosas sean mejor en términos de la atención médica. Pero lo que podemos hacer todos los días en todas las oportunidades es recordar el hecho de que protegernos es la mejor arma en este momento contra un enemigo invisible. Es correcto. Y definitivamente cuando uno está en un momento tan difícil, porque uno quiere, uno realmente, llega un momento, ayer yo estaba viendo a un comediante que decía, pero es que por más que a uno se lo digan hay veces, es que uno quiere rebelarse, porque uno quiere salir, el cuerpo pide un abrazo, un cariño. Pero está lo que tú dices, la recomendación para protegernos, proteger a los que queremos también. Sabes que, y a mí se me complica a veces porque hay gente que durante muchos años ha visto, por ejemplo, lo que hago en televisión. Entonces ya me ha pasado en algunas ocasiones, me encuentro, ay, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y entonces yo, una posibilidad u otra posibilidad. Y entonces me dice, no me va a saludar. Fijo, pero de corazón lo estoy saludando, la estoy saludando. Pero la estoy cuidando, la estoy cuidando. Cuando nos ponemos la máscara y nosotros aquí estamos manteniendo la distancia necesaria y ha habido procesos de, nadie tiene temperatura alta, hay desinfectante, etcétera, etcétera. Pero la máscara, más que nada, la protege a ella de mí. Cuando la tiene ella puesta, es al revés. Y eso es algo en que es una forma también de mostrarle amor al prójimo, ¿no? Es el concepto de, te voy a cuidar, te pido que me cuides también. Exactamente. Es por eso que hoy también queremos compartir con todos la importancia de dentro, de todo esto que nos está afectando, reconocer la importancia de dedicarle un tiempo a estar, aprender a relajarnos, a mantenernos positivos, a sobre todo entender, buscar la forma de mantenernos saludables, distraídos. Y para eso, Cano Health, yo no sé si tú puedes comentar lo que has visto, las iniciativas que tenemos para ayudar a todos nuestros pacientes a tener un receso, un momento que les ayude a reconfortarse, a procesar todo esto que tenemos adentro. Por lo pronto, lo que está mencionando Maite, incluye conceptos que en algunos casos son milenarios. Lo que representa el detenerse en un instante, tan simplemente como respirar hondo en varias ocasiones. Y es un ejercicio que a veces hay gente que se ríe diciendo, ay, como que respirar hondo me va a resolver los problemas. Bueno, no le va a pagar la hipoteca. Digo, esa parte está comprobada. Pero le va a generar menos estrés cuando es que llega el momento de pagar la hipoteca. Y eso está comprobado. Entonces, aquí nosotros hay una variedad de cosas que se hacen. Por cierto, que incluye un personaje maravilloso como Tachuela. Yo creo que Tachuela es una estrella de lo que ha sido esta etapa aquí. Porque él es una terapia. Él es como una pastilla enorme que genera risa, que genera apartarme de una realidad complicada. Y entonces, fíjese, yo trabajo en televisión. Lo que le voy a recomendar puede ir en contra mío. Pero así como la mayoría de la gente me dice, ay, me encantan los animalitos que pone al final. O me hacen reír, o me da ternura. Busque una comedia. Busque una película que no sea de las de llorar. Pregunte antes de engancharse a ver algo que de repente le estruja el corazón en lugar de darle la oportunidad de aflojar los nervios. Y aquí hay también, en el aspecto, por ejemplo, directo de la atención médica, no es que se están quedando sin atención. Ustedes lo saben. Si alguien tiene una duda, puede llamar inmediatamente y va a obtener no solo respuesta en términos prácticos, sino orientación para los próximos pasos. Ah, si a usted le pasa tal cosa, sepa que nos tiene en esta dirección. De esta manera lo podemos ayudar de varias formas. La telemedicina, algo que ya se practicaba, pero que ahora se ha transformado en un instrumento fenomenal, en que, bueno, no le pueden tocar acá y preguntarle, ¿le duele aquí cuando le aprieto? Pero le pueden decir, a ver, apriétese un poquito en el lado derecho abajo de las costillas y de esa forma, y cualquiera, obviamente, de las especialidades, apuntará a lo que sea ese capítulo específico de su cuerpo, ¿verdad? Será la cabeza, será una rodilla, será la espalda. La telemedicina es una forma, así como nos abrazamos virtualmente, de que usted sepa que tiene atención con los profesionales de primera línea que usted conoce, en los que usted confía, con la diferencia que ahora no le puede decir, ¡ay, doctor, cómo le extrañé! Venga aquí, denme un abrazo, le traje estos bombones. Correcto, correcto. Sabes que me llama mucho la atención, y me parece que es importante resaltar, lo que hablas del respiro. Y solamente el hecho de que, tú sabes que a veces uno habla que uno no tiene tiempo para hacer las cosas, siempre le está faltando tiempo, que yo quisiera estudiar esto, yo quisiera coser esta ropa, yo quisiera un momento importante que yo he aprendido, y te voy a preguntar, ¿qué has aprendido tú? Una de las cosas que yo estoy aprendiendo en este momento es a manejar mi propia respiración, mi propia capacidad de aislarme de una realidad tan compleja a través de meditación, que aunque uno medita normalmente o trata de relajarse, pero ahora es una dinámica diferente. Y lo estoy aprendiendo, a manejarme esas mismas sensaciones de angustia, de ansiedad de la familia, y empezar a tratar de separar, y decir, ok, yo ahora necesito un espacio para mí, yo necesito un momento de salud mental, el mundo se está cayendo, o alguien está angustiado, o mi familia, mi hermano, pero en la medida en que yo me dedique un momento a mí, a cuidarme. Es así como cuando uno en los aviones le dicen, cuando caigan las máscaras de oxígeno, usted primero y después sus niños, porque si tú que te crees el centro de la familia, tú no te cuidas, ¿qué va a pasar? Entonces uno tiene ese compromiso con uno, dedicarse un tiempo a uno. He hablado mucho con psicólogas, con psicólogos durante muchos años por el trabajo, y en este momento por lo que representa la presión, esa invisible de la nueva estructura de vida con el coronavirus. En un efficiency, aunque haya dos personas viviendo, hay espacio para que logren que cada uno tenga su metro cuadrado. Un metro cuadrado son tres pies y algo por tres pies y algo. Donde estoy sentado yo ahora es un metro cuadrado. Basta con hacer un acuerdo, un pequeño contrato si convive, si está con su esposo, ya no los aguanto, me tiene desesperado ya, por favor, ¿qué voy a hacer con él? Y no se puede salir. Hagan acuerdos, pequeños contratos, en los que uno le da espacio al otro. Ese metro cuadrado es sagrado. Esa persona en ese momento puede pedir, necesito cinco minutos para mí. No hablar de absolutamente nada. Cerrar los ojos, pensar en algo hermoso, pensar en cosas que se hacían y apostar a que pronto se puedan hacer otra vez. O simplemente imaginar un paisaje, un lugar del país de donde haya venido. O si nació aquí, un lugar donde una vez salió a pasear y le gustó. Y durante un instante, porque a la larga se hace un instante, respira hondo. Y respirar hondo no es la respiración habitual. Es respirar con profundidad, inhalar por la nariz, es exhalar por la boca. Si lo hace con los ojos cerrados, el ejercicio es mejor todavía. Y no tiene que hacerlo 18 veces. Después de la tercera, cuarta vez que usted inspira y suelta el aire, se va a encontrar con que algo pasa que le bajan las revoluciones. Ya no tiene ganas de saltarle al cuello al que le está pidiendo algo ahí al lado de su casa. A veces el truco es, uno va a la puerta, asegurándose que no hay gente alrededor, se queda un ratito, ¡ay, hace un calor tremendo! ¡Un minuto! Se alternan de repente. El hecho es darse un poquito de espacio. El mantener esa distancia, que habitualmente cuando, por ejemplo, están los centros de bienestar abiertos, la persona viene, se entretiene, juega dominó, se pelea, se amiguea, cuenta cosas maravillosas, se enamora. Ya me han contado, y he conocido romances preciosos dentro de las clínicas de Cano y de Belén años atrás. Hay una cantidad de cosas que le gusta hacer. Ella decía recién, a mí esa parte no se me da, pero, ¡ah, voy a coser esta ropa! De repente tiene mucha habilidad la señora con el tema de la aguja y el hilo. Se pone a bordar algo, se pone a reparar algo, se pone a acomodar una cosa. El señor hace no sé cuánto, no sale al jardín a hacer algo. Se pone un sombrero, tiene agua para asegurar que está hidratado, hidratado, trabaja 10, 15 minutos hasta que el calor de repente lo vence. Por cierto, truco mío, yo no sabía que había un poquito de jardinero dentro de mí y ha aparecido en estas semanas. Es algo que lo has aprendido. Sí, sí, sí. En estas semanas, y entonces, numerosas cosas, ¿verdad?, que incluyen leer concentrado en lo que estoy leyendo y no tratar de leer mientras veo que dice un programa de noticias. hacer una cosa a la vez. Y de verdad noto diferencia, se disfruta y, por supuesto, hago cosas que no estaba haciendo en términos de actividad física, ¿no? Así como también se come de más, que eso es algo que tengo que tratar de resolver, que hasta el momento voy perdiendo. pero sí tengo más actividad y a veces no es que dedico, ah, la próxima media hora es para el ejercicio. ¿Cinco minutos? ¿Tres minutos? Y dentro de una hora, tres minutos más. Exacto. Cuando quieres acordar a lo largo de, si estuviste en la casa cinco o seis horas, sumaste 15, 18, 20 minutos de una actividad que antes no era parte de la vida. Exacto, exacto. Y es por eso que nosotros en Cano Health, y tú lo has visto y eres participante y nos encanta tenerte, los pacientes han visto que tenemos actividades, aprender meditaciones guiadas, un comediante tan especial como tachuela, ejercicios, y la idea de todo esto es ayudarlos, ofrecerles una herramienta, una forma de ayudarlos a procesar todo esto que nos está pasando y ayudarles con el tema de la salud mental. A mí me encanta parecer de sorpresa en las clínicas, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo se pone contento porque de repente hay que estar moviéndose ahí a gran velocidad, pero el equipo de Cano es tan fantástico que se adaptan instantáneamente a cualquier situación. Y los afiliados, los integrantes de nuestra familia, las personas que forman esta gran ciudad de 60.000 habitantes en distintos puntos, en algunos momentos me enseñan el valor de ciertas cosas. Las clases de Tai Chi que he visto. Ajá, cuéntame. Genial. Mira, llego y de repente hay un alboroto descomunal y alguien que está peleándose porque sabe cómo era la situación en Cuba en el año 57 y que si se hubiera hecho esto no era así y el otro que en Nicaragua vivió con lo de los andinistas y la otra persona que está de Argentina y que está desesperado porque ya cuatro veces la economía se derrumbó y otra vez volvieron a trepar y se derrumba otra vez y es, no se entiende lo que está pasando. Entonces aparece el profesor de Tai Chi por favor si pueden pasar a la silla se sientan y todo. Maite, un minuto después eso se respira un silencio y tú ves los movimientos y es un ballet y un fall. es una dulzura porque tú ves gente ahí que tiene noventa y pico de años sentados y entonces con alguno de los movimientos que le están enseñando y de repente la colmena esa de una actividad descomunal se transforma en un lugar de reposo de meditación que incluye movimiento físico esos contrastes y el ver cómo se sienten porque tú a veces ves cara a veces se enojan y discuten durante los almuerzos somos seres humanos y tú ves las caras cómo se distienden. ¿Ves? Y tú lo has visto. Sí, claro, claro, yo he participado incluso se burlan porque yo en algún momento he tomado dos minutos de la clase, ¿verdad? Que ya les prometí que me voy a aparecer y voy a estar en toda la clase porque me parece fascinante pero fíjate algo para lo que yo no tenía tiempo en otro momento ahora con la reestructura de nuestra vida de repente se puede hacer de otra forma y tener ese tipo de oportunidades. Es así, es así y nosotros conversamos con los pacientes luego de estas actividades diariamente llamamos tenemos alrededor de 700 conversaciones con ellos después de estas actividades todos, todos nos encanta escucharlos porque nos dicen gracias me dan un momento diferente es mi tiempo también porque es su tiempo de que le dicen a todo el mundo en la casa me dejan tranquilo que yo voy a trabajar en esto y de veras que nos sentimos bien orgullosos en la medida de lo posible de nosotros estar ayudando a distraernos un poco y sobre todo mi consejo el otro que he aprendido es a perdonarnos ¿por qué? porque entonces uno empieza a demandar mucho de uno estoy comiendo mucho y no sé qué hacer no nos juzguemos más en este periodo tienes que comer te provocó comer si estamos engordando todos un poco que no pasa nada ya llegará el momento no nos no nos juzguemos tan fuertes como normalmente nos juzgamos cuando se enojan con nosotros y en muchos casos los entendemos absolutamente ¿por qué no puedo ir al wellness center? ajá ay pero ustedes ya ahora no nos tratan como antes he escuchado alguna persona yo le decía denme por favor un ejemplo para ver cómo podemos corregirlo yo no puedo ir a jugar dominó bueno claro claro que no puedo ir a jugar dominó el problema es la oportunidad de ir a jugar dominó usted no la tomaría si le dijéramos mire ha cambiado la situación y hay un riesgo muy grande de que al ir a jugar dominó le metan tres balazos ¿iría usted a jugar dominó? yo no voy no voy el virus tiene un revólver invisible cierto el virus es un asesino despiadado la mayoría amplia de las muertes se registra entre personas que tienen 70 o más años de edad es una desgracia es una injusticia es el tipo de cosas que a uno incluso le cuesta entender yo digo caramba que castigo gente que ha hecho cosas maravillosas y que se encuentre ahora cuando debería estar disfrutando sufriendo estas consecuencias es la realidad que estamos viviendo no podemos arriesgarlos a ustedes fíjese se arriegan los integrantes del equipo médico de Cano van a su casa porque hay visitas domiciliarias lo hacen sabiendo que aumenta el riesgo de que si hay un inconveniente ellos también se puedan contagiar pero no podemos arriesgarlos a ustedes tiene que ser en situaciones muy serias o de urgencia o de las que no son electivas si es un dolor en un tobillo y todavía puede caminar pero le molesta hay que hacer el esfuerzo se pide la consulta se puede hacer por telemedicina pero no se puede venir a la clínica y si se puede porque un médico evalúa que se hace necesario por el problema que sea que tenga todavía no se puede disfrutar de los centros de bienestar ya quisiéramos por lo pronto yo lo que he disfrutado sirviendo almuerzos encantado de la vida para mí es un premio monumental no podemos en este momento y si por supuesto le ofrecemos disculpas porque nos encantaría pero ahí está el asesino suelto y todavía no hemos podido atraparlo es correcto y los que no pueden hacer dominó que se estimulen a participar en nuestras actividades por teléfono o por facebook a aprender otras cosas a conectarse de otra manera mientras llegamos a ese momento que así sea cuéntame con lo que has visto hasta ahora como ves la nueva realidad en términos de vamos a salir dios quiera de lo que es esta pandemia hay cosas que creo no van a volver a ser como antes yo veo por ejemplo mira el 11 de septiembre del 2001 claro ataque terrorista nos mataron a casi 3.000 personas cambió el mundo cambió Estados Unidos ahora hay que sacarse los zapatos para pasar por una máquina y para que después del otro lado del aparato de radios X recojamos las cosas que tenemos hey mire se dejó el agua tiene que pasar de vuelta bueno así funciona tenemos que llegar antes al aeropuerto las cosas se hacen más complicadas como ves lo que pueda ocurrir una vez que afloje la pandemia pero al mismo tiempo es altamente difícil pensar vamos a estar exactamente igual que antes sabes me gusta pensar que y es probablemente pura esperanza pero me gusta pensar que si vamos a llegar a la a la vacuna obviamente no ahorita probablemente se toma un año más y me gusta pensar que cuando llegue la vacuna si vamos a empezar a hacer como antes pero como con una preparación mental de uno de valoración más de las cosas que no valorábamos antes los afectos el cariño las cosas básicas y sencillas de la vida creo que me gusta me gusta ver ese futuro del lado más positivo y que en el lado más práctico en cuanto al día a día que se va a afectar vamos a estar compartiendo como van a ser los restaurantes como van a ver los cines probablemente van a salir más cines con auto como están saliendo los cines antiguos que se hacían en carro pero yo sí creo que vamos a llegar a un momento espero es lo que me lleva donde vamos a estar muy cercanos a lo que éramos pero con esa precaución de que vamos a estar siempre como cuidando privando bueno ya efectivamente hubo la vacuna a vacunarnos vamos a cuidarnos pero como cuidando que va a salir otra cosa más que no sabíamos nos va a suceder eso entonces sí veo que vamos a tener miedo pero sí estoy altamente esperanzada en que una vacuna nos va a ayudar a regresar lo más cercano a anteriormente que así sea como lo ves tú que así sea yo hay cosas como todos los días voy descubriendo elementos nuevos a veces me encuentro un poco confuso porque estoy casi convencido que va a haber cambios permanentes mi esperanza en este caso es que sean cambios que no sean tan drásticos porque porque te digo lo de la confusión bueno de repente podemos imaginarnos algo ahora dentro de tres meses comienza una nueva oleada del virus no sabemos esto es correcto pero que has pensado que pudiera ser permanente bueno me da tristeza pensar que por ejemplo se va a limitar el acceso a las personas mayores de parte de los niños familiares creo que va a haber una distancia física que de una forma u otra se va a tener que mantener por mucho tiempo va a haber un trabajo muy intensivo con los niños en términos de cosas elementales como lavarse las manos cinco veces por día claro los espectáculos en lugares cerrados durante mucho tiempo no van a ser lo mismo yo no me imagino 20, 30, 40 mil personas en un estadio cerrado aquí tenemos el Miami Heat por decir algo ni soñar que se va a poder ver en la misma circunstancia los Marlins sí los Marlins sí con el techo abierto con el techo abierto si llueve las cuentas la cantidad de variables claro y entonces va a tener que haber un proceso yo creo de educación de modales ese es un buen punto ese es un buen punto porque va a haber gente que tosa y el que esté al lado se da cuenta que la persona está resfriada pero no sabe si está resfriada y si esa persona no tiene una máscara para ponerse va a haber un problema hay ciertas cosas en los trabajos mucha gente va a seguir mucho tiempo trabajando desde las casas las empresas están rediseñando ciertas cosas en la medida que ven que no necesitan a todo el mundo en el mismo lugar veo ese tipo de circunstancias mencionó la palabra precaución hace un ratito Maite el tema de la mascarilla no salga tres metros fuera de la casa salvo que sea el jardín de su casa donde sea que vaya se pone la mascarilla lavarse las manos parece mentira verdad no hay ningún tratamiento 100% confirmado que resuelva pero lavarse las manos con agua y jabón de 20 a 25 segundos yo por ejemplo rezo el Padre Nuestro a veces voy con el Ave María depende claro me voy lavando las manos y eso haciéndolo varias veces diarias tiene un efecto extraordinario contra virus y bacterias por cierto aparta muchas de esas cosas y pensar lo que hablamos a lo largo de esta conversación que en instantes mira se nos ha ido volando el tiempo en instantes ya vamos a cerrar este programa pero es muy importante el concepto de una no bajar la guardia usted baja la guardia el virus hay que cuidarse me gusta la pose como es no así me gustó como es la casa esa es la del boxeo hay otra pero en todo caso hazlo otra vez hazlo otra vez que me gustó esta es la del boxeo no bajar la guardia hazlo así mirando a la cámara no se puede bajar la guardia no bajen la guardia por favor una dos me está cuidando a mí cuando se está poniendo la mascarilla y se está lavando las manos me desea mal verdad que no verdad que quiere que las cosas anden bien conmigo yo le deseo a usted todo el bien del mundo por eso ando en cualquier lugar donde sea necesario hacerlo con la mascarilla puesta y me lavo las manos que ya yo creo que cambié la piel como tres veces sí sí claro un gran placer tener aquí igual igual gracias gracias un gran gusto y seguiremos conversando a lo largo de estas transmisiones de facebook live allí está Maite Ortiz despidiéndose con lo que tú le quieras decir a nuestra familia gracias estamos pendientes de ustedes hay un equipo que está con ustedes aunque no los vean aunque no estén cercanos todos están pendientes de ustedes pensando nuevas formas de ayudarlos a procesar este momento de guiarlos con consejos con recomendaciones así que nos vemos el próximo lunes muchísimas gracias por acompañarnos y aquí estaremos el próximo en realidad estaremos todos los días porque usted puede llamar por teléfono para cualquier inquietud pero en la próxima transmisión de facebook live por ahora el martes a las dos y media de la tarde un gran abrazo virtual y muchas muchas gracias yes